En el marco del Día Internacional de las Juventudes, el legislador generaleño Felipe García informó que junto con su compañera María Marta Carballo, presentaron el proyecto 23.283, que busca que los colegios científicos no se queden sin recursos y puedan seguir operando. La iniciativa beneficiará a 10 instituciones con sedes en todo el país, incluyendo la región Brunca, donde existen dos. Uno en Pérez Celedón, que funciona en el campus de la Universidad Nacional, y el otro en Zambito de Cotobrús, que funciona en las instalaciones de la Universidad Estatal a distancia. Esta es una zona con el mayor aumento tanto en la pobreza extrema como en la pobreza total. Precisamente, la bancada social cristiana, encabezados por ambos diputados, presentaron a la corriente legislativa el expediente 23.283, para que las transferencias a los colegios científicos se hagan de manera directa, y no por medio del Ministerio de Educación Pública. Desde un inicio, la Ley de Creación de los Colegios Científicos establecía que el Ministerio de Hacienda era el ente encargado de realizar los depósitos directamente, pero una reciente modificación a la reforma al artículo 61 de la Ley Nº 7169 le otorga al Ministerio de Educación Pública la responsabilidad, lo que ha generado graves problemas operativos a nivel de la institución, al no poder cumplir en tiempo y forma con el giro de las transferencias mensuales. Además, las implicaciones con el funcionamiento de los colegios científicos han sido graves, ya que al no contar con los recursos correspondientes, no han podido girar pagos de personal, gastos operativos y lo que corresponde a becas socioeconómicas, lo anterior pese a que han cumplido con la documentación solicitada. La diputada Carballo indicó que los colegios científicos han sido un pilar fundamental en la educación costarricense, importantísimos para el desarrollo socioeconómico del país, y además, gracias a ellos, muchos estudiantes y familias han podido tener un mejor futuro. No pueden limitar los recursos o que estos no lleguen en tiempo, ya que estarían violentando el derecho a la educación de los estudiantes en esta modalidad, al giro puntual de las becas y a una remuneración salarial pronta y cumplida, según detalló. Mientras tanto, el diputado Carlos Felipe García indicó que este proyecto de ley permitirá al gobierno tener un mayor margen de acción a la hora de realizar mensualmente los desembolsos para los colegios científicos de Costa Rica. Precisó que esperan que esa iniciativa ayude a estos colegios que tanto aportan al país, los cuales generan talento humano de calidad, aportando a que el país coloque en primer lugar el talento humano en la región. Directores de diferentes colegios científicos manifestaron su apoyo a la propuesta social cristiana. Gracias, Cristiana.